Ahora, es que está llena la hueá, está llena. Entonces mira, ahí está el rey. Ahí está el rey. Ahí está la Argentina con la bandera de España en la cara. La chucha, güey. Ahí está el rey. Cerca para que se escuche. Chile, que acaba de ganar 2-0 a España. Eliminamos España. Estadio Malacaná detrás mío. Mundial de fútbol. Histórico. Dos partidos seguidos. Chile ganando. La pasión del fútbol. Miren ustedes, gente de todos los países acá del Brasil. Todos amigos, cada uno con sus boleras de sus países. Con disfraces, pintados. Todos riendo, se confesando, gozando. Es la guerra moderna, pero sin sangre. Sin dolor, sin armas. Pasó todos disfrutando, emocionados, con pasión y con emoción. Es notable. Esto es lo que logra el fútbol. Y qué lindo poder vivirlo estudiando y aprendiendo lo que es el fútbol para ayudar un poco, con un grano arena, que un fútbol chileno sea mejor. Esto que vimos acá es inolvidable. Esto solo lo logra el fútbol. Esta pasión. Todo el mundo en torno a una pelota. Todo el planeta. Y Chile hoy día siendo protagonista en todo el mundo. Todos los diarios del fútbol. Todas las televisiones. Para hablar de esto que logramos hoy día con Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!